Como presidenta de la Asociación de Ciegos, Javid Yassle, queremos saber quién puso este cartel, porque lo descubrimos recién ayer en la hora de la tarde. Este chico, Juan Carlos Ovejero, pertenece a nuestra institución y gracias a Dios y a los diputados Exeni y a Jarsun, él ya tiene el instrumento que perdió. Entonces, evidentemente, acá hay otra persona que está queriendo lucrar con esta persona no vidente. Sinceramente, repudiamos esta actitud que no sé quién es. Vamos a investigarlo, vamos a hacer retirar este cartel lo más urgente posible. Y bueno, con las denuncias previas para que se sepa quién es, ¿no? Claro, desde horas de la mañana, ustedes notaron que esto estaba colocado aquí en la recoba del Cabil. Así es. ¿Cómo van a ser usted dentro del organismo que preside, Juan Carlos, por ser parte de esta institución? ¿Cree que hay una mala intención? Claro, es lo que corresponde, tomar una... tener una reacción, porque Juan Carlos es nuestro socio, además vive en nuestra sede del ERMA 1446, y toda la comunidad sabe que él ya recibió su instrumento. Entonces, no puede haber un malintencionado que quiera seguir lucrando con este chico ciego. Es una vergüenza, realmente es algo repudiable. Bueno, los bienescrupulosos de siempre, llegar a esta situación, aprovecharse de una persona no vidente, es feo. Es de terror, sinceramente es de terror. ¿Van a erradicar alguna denuncia por ser institución? Sí, vamos a erradicar la denuncia correspondiente y que se investigue quién es esta persona, este malintencionado, este vivo, este inescrupuloso.